Bien, salimos. Bueno, acá tenemos un espacio muy interesante de análisis, porque nunca vi ninguno que haya analizado este monumento y es muy interesante, porque tiene que ver con un periodo que no hemos visto todavía en clase. ¿El frontón ese a qué época les puede parecer que tiene que ver? ¿Cómo? Muy bien, muy bien, como dice acá el compañero que habla, está bastante adelantado. Tiene que ver con un periodo de la arquitectura y del arte argentino, que es el arte neocolonial. Cuando nosotros, luego de haber despreciado España, volvemos a reivindicar nuestra tradición española y entonces se empieza a imitar un supuesto pasado barroco colonial. Entonces es un templo, como dice acá el compañero muy bien, neocolonial, con elementos barrocos muy sintéticos, porque probablemente sea de los años 30 o 40, 1930, 1940, y que evoca, nos remite a un pasado del siglo XVIII, pero mucho más simplificado. Entonces parece una iglesia colonial, ¿no?, con ese frontón que no es un frontón recto, triangular, sino que tiene las formas propias del barroco, simplificado, porque es del siglo XX, no hay tantos artesanos para trabajar los materiales, ¿no? Fíjense que ni siquiera está revestido con mármol, ¿no es cierto? Es un templo, un monumento más económico todavía. Y fíjense que corresponde a un grupo, a un colectivo, no es de una familia, es de una congregación religiosa, de manera que probablemente, o de un grupo de seguidores, antiguamente cuando no había prepagas, cuando no había obras sociales, lo que había, había confraternidades o hermandades que se agrupaban en torno a la devoción de un santo, de una virgen, y juntos financiaban una tumba colectiva, ¿no es cierto? Puede ser congregación religiosa, puede ser una fraternidad, después van a venir las obras sociales, las asociaciones mutuales de los inmigrantes, ¿no es cierto? Entonces es una tumba colectiva. Fíjense que hay un nicho, nicho es un hueco en la pared donde coloca una escultura, esa era muy propia, muy propio del renacimiento, del barroco, intervenir un edificio, hacerle huecos para colocar esculturas, lo van a ver mucho en monumentos renacentistas y barrocos en Europa, y en nuestra ciudad también historicistas, ¿no? Eso de poner un hueco para colocar una imagen. Entonces allá tienen un análisis, las tejas, ven que está cubierto el techo con tejas, eso también es una referencia a nuestro pasado colonial. No es que en todo edificio colonial va a haber un techo a dos aguas con tejas, pero ya es un código, ¿no? Cuando yo me hago un techo de tejas y con alguna ornamentación barroca, probablemente estoy haciendo un edificio que evoque el neocolonial, la época colonial nuestra, ¿no? Ya saben ustedes que el Cabildo, la Casa de Tucumán, y tantos monumentos del periodo colonial que veneramos como coloniales son nuevos, ya lo hemos dicho, ¿no? Son del siglo XX, reconstrucciones del siglo XX, especialmente de 1940, cuando salió la ley de la protección a los monumentos nacionales. Entonces van a ver esa característica. Y este edificio probablemente sea de esa época, hay que investigar y tal vez no nos equivoquemos. Bueno, vamos a parar acá y después seguimos con otro análisis.